Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un oscuro episodio que destapa la represión desenfrenada del régimen sandinista, el joven poeta Carlos Bojorge, quien permaneció en paradero desconocido desde el fatídico 1 de enero de 2024, ha sido hallado en las tétricas celdas de la cárcel La Modelo, de Tipitapa. El régimen, ávido de silenciar a la disidencia, lo detuvo por la ofensa de proclamar Viva la Iglesia Católica durante la procesión en la Catedral de Managua. La detención de Bojorge revela una escalofriante violación de los derechos humanos, ya que se enfrenta diariamente a tratos crueles e inhumanos en la Galería 2 Alta de La Modelo. No obstante, el caso toma un giro aún más sombrío al descubrir que junto a Bojorge, otros cuatro jóvenes permanecen detenidos en condiciones similares, siendo acusados de delitos aberrantes, que según su abogada Marta Molina, son puras invenciones del régimen. Las acusaciones incluyen violación, pornografía y tráfico de drogas, crímenes que, según la abogada, son completamente ajenos a la realidad y son utilizados como herramientas de represión para silenciar a la juventud que se atreve a alzar la voz contra la opresión. La angustia se apodera de la familia Bojorge, quienes, en un principio, desconocían el destino del joven poeta, sumiéndolos en una agonía insoportable. La falta de representación legal por parte de abogados privados, que se niegan a intervenir por miedo a represalias, agrega un capítulo más a la oscura trama de persecución y violencia que caracteriza al régimen. Mientras la comunidad internacional observa con preocupación, Nicaragua se sumerge en la sombra de la injusticia y la represión, amenazando la libertad de expresión y la disidencia en un país que ansía desesperadamente un cambio. El joven Carlos Bojorge, quien se encontraba en condición de desaparición forzada desde el pasado 1 de enero de este año, se encuentra recluido en las celdas de la cárcel a modelo de Tipitapa junto a otros cuatro jóvenes, a los que el régimen ya les fabricó delitos, según denunció la abogada Marta Patricia Molina. Molina asegura que el joven recibe a diario tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que los oficiales del sistema penitenciario han llegado al punto de afectar emocionalmente a la familia del joven recomendándoles que lo busquen en el Instituto de Medicina Legal. La policía lo apresó por haber gritado Viva la Iglesia Católica, portar una imagen de San Oscar Arnulfo Romero y una bandera de Nicaragua durante la procesión que se realizó a lo interno de la Catedral de Managua el pasado 1 de enero. En un giro impactante que estremece el panorama político centroamericano, el Tribunal Electoral de Panamá dictaminó el lunes 4 de marzo la anulación oficial de la candidatura presidencial del exmandatario Ricardo Martinelli, hasta ahora líder destacado en las encuestas para los comicios del próximo 5 de mayo. Este veredicto llega como un devastador golpe para la tiranía sandinista liderada por Daniel Ortega, quien otorgó refugio político a Martinelli en la embajada nicaragüense, con la esperanza de cosechar jugosos beneficios económicos a cambio de su apoyo. El escenario se complica aún más para el régimen dictatorial, ya que la decisión del Tribunal Electoral se produce apenas un mes después de que Martinelli fuera condenado a 10 años y 6 meses de cárcel por lavado de activos. La estrategia de Ortega, que buscaba obtener ganancias considerables respaldando al exmandatario panameño, ahora se desmorona ante la imposibilidad de ver materializado ese plan. La gran incógnita que surge es cómo reaccionará el régimen dictatorial frente a este inesperado revés. ¿Qué destino le depara a Martinelli ahora que sus beneficios económicos se han desvanecido? La sombra de la incertidumbre se cierne sobre Nicaragua, mientras la trama de la política regional se enreda en un juego de poder y traiciones que pone de manifiesto la volatilidad de las alianzas políticas en la región. El pleno de esta institución se instaló y acatando el mandato constitucional, así como las normas del Código Electoral, debatió por más de 10 horas y decidió finalmente lo siguiente. Primero, inhabilitar al ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal como candidato al cargo de presidente de la República y al cargo de diputado principal a la Asamblea Nacional por el circuito 8-4, postulado por el partido Realizando Metas y el partido Alianza. Para el ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo Macfield, la inhabilitación de Ricardo Martinelli como candidato a las elecciones presidenciales de Panamá es una estrategia fallida para los dictadores andinistas Daniel Ortega y Rosario Murillo. Creo que ahí Ortega ha tenido un fiasco en su estrategia para tener algún tipo de apalancamiento político en Panamá. Bajo la sombra tenebrosa de la pareja criminal Ortega Murillo, la maldad y el egoísmo desatados por este dúo infernal no conocen límites. Su reinado de terror ha trascendido las fronteras de Nicaragua, persiguiendo a los exiliados nicaragüenses que buscaron refugio en Costa Rica. Ahora estos compatriotas viven con el temor constante de ser víctimas de acusaciones fabricadas por el régimen dictatorial, que los reclamaría para someterlos a masacres, torturas y amenazas inimaginables en su propia tierra. La maquinaria diabólica de estos criminales opera de manera oscura y malévola, como se evidenció en el atroz atentado contra el opositor Joao Maldonado, quien, al buscar la vía legal para migrar a Estados Unidos, fue perseguido y baleado junto a su esposa a principios de año. Este caso lamentable es solo la punta del iceberg, ya que numerosos testimonios anónimos revelan la escalofriante realidad de aquellos que, por temor a represalias, se ven obligados a mantenerse en el anonimato. La estrategia perversa de estos déspotas consiste en silenciar a toda voz disidente, llevando la persecución y el sufrimiento a aquellos que se atreven a desafiar su régimen. La tiranía de Ortega y Murillo se erige como una amenaza constante, desplegando sus tentáculos malignos para sofocar cualquier intento de libertad y justicia en Nicaragua. asegura está bajo protección de Costa Rica. En un vergonzoso acto de ignorancia y complicidad, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha decidido cerrar los ojos ante la cruda realidad que viven los nicaragüenses bajo la dictadura sandinista de Daniel Ortega. Mientras la controversia crece por las alarmantes extradiciones de opositores desde Costa Rica hacia Nicaragua, la Sala Constitucional, en una muestra de indiferencia, asegura desconocer por completo las atrocidades de persecución política que azotan a los ciudadanos nicaragüenses. Reinaldo Picado, opositor del régimen orteguista, enfrenta la amenaza inminente de ser extraditado a Nicaragua, donde su integridad física y dignidad humana estarían en grave peligro. A pesar de los gritos desesperados de los opositores en Costa Rica, quienes claman al magistrado Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional, que reconsidere la extradición de nicaragüenses a petición de la dictadura sandinista, la apatía persiste. En caso de que este proceso avance sin obstáculos, el nicaragüense se sumaría a la lista de sacrificios, siendo el segundo opositor extraditado por solicitud del régimen sandinista. Otorgarle la protección internacional y con ello detener la extradición del con nacional Reinaldo Picado, opositor al régimen sandinista y ex miembro de la contra, es la demanda de exiliados nicaragüenses en Costa Rica, quienes se plantaron frente a la oficina de la institución de justicia. Esto es una persecución más allá de las fronteras que esté ejerciendo el régimen en contra de los activistas. Él vino huyendo de la represión en 2018, que ejecutó la dictadura y precisamente devolverlo, sería volverlo a poner en una situación de vulnerabilidad en donde obviamente van a ejecutar tortura y aislamiento y otras formas de degradación humana en contra de su persona. El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, ha levantado su voz contra estas extradiciones, instando a las autoridades a no ser cómplices de la dictadura Ortega Murillo. Organizaciones de exiliados nicaragüenses han advertido a la Sala Constitucional y a la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica sobre las maquinaciones del régimen de Daniel Ortega para manipular gestiones internacionales de extradición. Advierten que estas maniobras son utilizadas para encarcelar a nicaragüenses por motivos políticos. Nicaragua, bajo la tutela de Ortega, se ha convertido en experta en inventar delitos macabros a los exiliados, buscando forzar a los países receptores a deportarlos sin una investigación exhaustiva. El destino que les aguarda a aquellos extraditados a Nicaragua es una pesadilla de torturas, calvarios interminables y horrores inimaginables, una verdadera entrada al infierno. La Sala Constitucional de Costa Rica, con su indiferencia, se convierte en cómplice de esta tragedia humanitaria, desentendiéndose de su responsabilidad de proteger los derechos fundamentales y la justicia. El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, rechazó las extradiciones de opositores nicaragüenses a Nicaragua y llamó a las autoridades de su país a no ser cómplices con la dictadura Ortega Murillo. En un artículo de opinión publicado en el diario Extra, que reproduce hoy confidencial, Rodríguez le pide a la Corte Suprema de Justicia de su país que otorgue protección a los nicaragüenses perseguidos por la dictadura de Nicaragua. Organizaciones de exiliados nicaragüenses advirtieron a la Sala Constitucional y a la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica que el régimen de Daniel Ortega se ha dado a la tarea de realizar gestiones internacionales de extradición ante el gobierno costarricense, que están siendo utilizados para encarcelar a nicaragüenses por razones políticas.